Ya te echo de menos, y aunque estés tan cerca Caliente y revuelta, mar y mi gracia Nos dijimos todo, no dijimos nada Nunca discutimos, pero nos ganó la rabia Llévate las penas que guardaste del pasado Lleva la alegría que viviste aquí a mi lado Llévate la carta de renuncia que no acepto Llévate las luchas, las excusas y pretextos Y antes de cruzar la puerta, si quieres que te vaya bien Guárdame un espacio para irme yo también Ya te echo de menos, no era una amenaza Nos faltaron sueños y nos sobró distancia Nos dijimos todo, no dijimos nada Nunca discutimos, pero nos ganó la rabia Llévate las penas que guardaste del pasado Llévate la alegría que viviste aquí a mi lado Llévate la carta de renuncia que no acepto Llévate las luchas, las excusas y pretextos Y antes de cruzar la puerta, si quieres que te vaya bien Guárdame un espacio para irme yo también Guárdame un espacio para irme yo también